Hola, soy Paola Rueda López y te doy la bienvenida a Mucho Más Que Rosa, un programa para mujeres reales con retos y oportunidades. Si tenemos mujeres frustradas, si tenemos mujeres infelices, mujeres sumisas, eso afecta en toda la felicidad de la sociedad, entonces como gobierno nosotros también tenemos que hacer una tarea fundamental en el empoderamiento. Mucho Más Que Rosa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Telemedellín.